Y de tradición en tradición Y como olvidar a mis padres Acarreando agua y cargando leña Se la rifaban para podernos superar Ser otomino me avergüenza Y venir de pueblo tampoco Gracias a mis padres por enseñarme a ser humilde Y agradecido Gracias a mis padres Gracias a mis padres Gracias a mis padres Gracias a mis padres Y estas son mis tradiciones Que por nada cambiaría Aunque me dieran mil razones Y echa el emisonte Música Disculpen si a veces no les llamo Pero siempre los llevo dentro Padres, sepan que los amo Música Y también sé Música Música Y ya solo me queda decirles Gracias Gracias a mis padres Música Música Música